A los 300 de averaje, muy bien ese toque. Adonis a mano limpia, el disparo a primera. Extraordinaria la defensa de Adonis García. Bueno, aquí en el béisbol de Venezuela se usa el guante de oro. Hoy, por la manera como ha estado jugando Adonis García últimamente, vamos a ver dos de los más excesos guantes en esa posición de tercera base en nuestra pelota. Por un lado, Adonis García, obsérvenlo allí, no uso el guante.